Después de que se dieran a conocer unas fotos donde Benny Ibarra aparece besando a otra mujer que no es su esposa Celina del Villar, la pareja envió un comunicado para aclarar la situación. En el texto aseguraron que hace tiempo se dieron un espacio como matrimonio, por lo que las imágenes no son recientes y afectan a su familia. Hoy salió a la luz una noticia que afecta a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Hace un tiempo Celina y yo decidimos separarnos temporalmente, durante nuestra separación, yo Benny, sostuve una relación con otra persona, comenzaron su comunicado. Asimismo dejaron claro que el amor y sus hijos los hizo darse cuenta que querían luchar por la gran familia que han formado, por lo que decidieron darse una nueva oportunidad. Pasado un tiempo y con el apoyo de nuestros hijos, decidimos luchar juntos por nuestro amor, nuestra relación de más de 30 años y nuestra familia, añadieron. Punto. Por último, Benny Ibarra y Celina del Villar dejaron claro que no darán más declaraciones al respecto y agradecieron a la prensa que siempre ha sido respetuosa con ellos.